Dura petición de Pep Guardiola que no gusta nada a Lionel Messi. Además, oficial, primera baja de peso en el Barcelona y confirma un futuro de Arturo Vidal. Gameteros, durante semanas pasadas el futuro de Don Iván de Beek había estado en el aire. Que si el Real Madrid seguirá apostando por él como lo hizo todo el mercado pasado, que si se queda otra temporada en el Ajax y con la llegada de Koeman, hasta el Barcelona sonó como posible casa del jugador neerlandés. Sin embargo, una llamada telefónica fue suficiente para que el evasivo jugador eligiera un equipo. De acuerdo al medio The Athletic, Ole Gunnar Solskjaer le marcó personalmente a Donny y le contó su plan para el Manchester United, lo que habría convencido al jugador de firmar con los Diablos Rojos. Van de Beek es un jugador de calidad y sería una de las bombas del United de esta temporada. Este medio asegura que el trato entre el jugador y el equipo sería por cinco temporadas, costando un total de 40 millones de libras. ¿Creen que Donny la rompa en este nuevo Manchester United? Yo soy Paco Meraz y como todos los días me acompaña Paulo RM para darte las mejores noticias del día. ¡Bienvenido a tus Gambenotas! Pero no todas son noticias de júbilo en el fútbol europeo, pues ahora una de las estrellas en ascenso de la liga inglesa está teniendo un terrible momento. Adama Traoré no esconde sus ganas de jugar con la selección española y en 2019 había sido citado para vestir los colores de su equipo nacional. Sin embargo, una lesión impidió que debutara y cumpliera su sueño de mostrar todo lo que es capaz vistiendo la camiseta de la Furia Roja. Después de eso, este año parecía ser el bueno para el jugador estrella de Wolverhampton, pero llegó la pandemia. Y ahora que los combinados nacionales están entrenando, Traoré no podrá vestir la camiseta de España, pues ha dado positivo en test de COVID-19 realizado en Inglaterra. El jugador está en espera del segundo test para evitar un falso positivo, y si se confirma, tendría que resguardarse por 14 días que recomiendan los especialistas. ¡Ánimo Traoré! Ya llegará tu momento y seguro la rompes. En otras noticias, la Gaceta de lo Sport asegura que Arturo Vidal le ha dado el sí a un equipo. El jugador sonaba para varias ligas, siendo los principales rumores la Juventus de Turín y el Inter de Milán. A pesar de que esta semana Vidal contó que su sueño era ser dirigido por Andrea Pirlo y volver a vestir los colores de la Vecchia Signora, parece que el Inter le llegó al precio, y el medio citado asegura que ya se llegó a un acuerdo entre el jugador y el equipo Nero Azzurro, donde el chileno llegaría por dos temporadas con una ficha de 6 millones netos por año. Los agentes del jugador estarían mediando ahora entre equipos para que el jugador salga de la mejor manera del Barcelona, que parece que día a día se está deshaciendo. El Barcelona está en crisis, pues parece que las salidas llueven y entradas no se ve ninguna, pues el rumor de que Rakitic salía del equipo se convirtió hoy en una realidad al hacerse oficial. El Croata es la primera baja de peso del equipo culé, pues el club habría llegado a un acuerdo con el Sevilla Football Club, donde el conjunto de luz pagaría 1.5 millones de euros fijos y 9 millones en variables por el jugador. Este trato llegó tras varios meses de dura negociación y por fin Iván Rakitic regresa a Sevilla tras 6 años de ausencia. El jugador dirá adiós el día de mañana a los culés en un acto de despedida con rueda de prensa y se explicarán más los detalles de este traspaso. Te deseamos suerte en tu nueva etapa Rakitic, a romperla en el Sevilla. Para terminar, déjanos contarte que el medio Deportes 4 habló el día de hoy de una supuesta petición de Pep Guardiola a Lionel Messi, que sin duda no le gustará nada a Leo. Durante los últimos días se ha dicho que Messi quiere ir al City, sin embargo, la fuente asegura que Pep habló con Leo e intentó convencerlo para no salir del Barcelona. La razón, lo económico. En lo deportivo no hay duda de que lo quieren, pero la operación costaría 500 millones de euros. Claro, esto si consiguen que Messi salga gratis del Camp Nou, si no, esto se elevaría a más de 700 millones. Este medio declara que el propio Guardiola se habría dado cuenta de la inviabilidad de la operación y a esto se suma que no quiere vender a sus estrellas para hacer caja. El timonel y amigo de Messi, según esta información, le habría hablado personalmente al argentino para aconsejarle que cesen sus ganas de salir del Barcelona y le dé una nueva oportunidad al proyecto culé.